Espera, espera, espera. ¡Ahhh! De los pies míos me se va, la niña. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Y cuatro! ¡Quítame eso, oye! ¡Quítame eso! ¡Vamos allá al caño, al caño! ¡Ya hablo así un poco! ¡Vuelvo para acá! ¡Alguien que lo vaya jalando para acá! ¡No! ¡Me caí la maluca! ¡Ya! ¡Vamos a parar! ¡Chaloriji! ¡Sí, la mierda! ¡Y ahí va a ser! ¡Ahora sí va a ser duro para él! ¡No! ¡Vamos a parar lo que en vivo! ¡Que, que! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ricardo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sin vergüenza! ¡Me voy a la otra! ¡Que ya está bien! ¡Ya está bien!